Rescate nocturno tras el impacto de un misil ruso en un edificio de nueve plantas en Denipro. Los bomberos y los servicios de emergencia bajan por la grúa en Camilla a una de las víctimas. Los muertos han ascendido a una veintena y más de 60 personas han resultado heridas, según las autoridades locales, que han declarado tres días de luto oficial. ¿Es posible frenar el terror ruso? Sí, lo es. ¿Se puede hacer de otra manera que no sea en el campo de batalla ucraniano? Por desgracia, no. ¿Qué se necesita para ello? El armamento que nuestros socios tienen en sus almacenes y que nuestros guerreros están esperando. El ataque de Denipro ha sido el más trágico de los bombardeos masivos con misiles que Rusia ha lanzado este sábado contra la infraestructura civil y energética en diferentes regiones ucranianas. Se han realizado apagones de emergencia, la mayoría de ellas, según el ministro de Energía. Las fuerzas aéreas ucranianas han señalado que Rusia lanzó 38 misiles de diferente tipo, de los que 25 fueron destruidos por la defensa antiaérea. Gracias.